¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de jueves, porque era necesario adelantarlo después de que el viernes subimos, no sufrimos, el drama, disfrutamos el drama del partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey. Y bueno, muchos, bueno, varios razadictos desde la misma noche del miércoles empezaron a desafiar, a exigir, a reclamar, a increpar que teníamos que pagar la apuesta. Y aquí estamos. La mía es una bolsa de papel muy burda, muy burda, incluso medio arrugadona. Todavía en esta bolsa ayer estaban guardándose en la cochera debidamente algunas especias. Y la de Eli Patiño, yo no sé qué es. A ver, Eli Patiño, describe tu sofisticada excéntrica. No sé, Rafa. Mira, la mía es de un centro comercial famoso en México. Pareces alguien. Creo que, no sé si alguien te ayudó a ti a hacer los ojos, pero creo que esto de el espacio de cositas nunca fue mi fuerte. Buen jueves a toda la gente. Sí, reprobaste. Reprobaste kinder, ¿eh? El eso de tijeritas dos. Artes manuales, cero. No, no fue lo mío. Aparte que igual estoy cabezona, entonces como que toda la bolsa se fue, se fue deformando. Pero deudas de juego y deudas de palabras son deudas de honor, entonces aquí nos hacemos presentes, como debe ser. La verdad, Rafa, si disfrutamos de la novela, a mí me hubiera gustado que Inter Miami pusiera un poco más de resistencia, pero hasta ahí les alcanzó. Entonces, pues ya estamos aquí avergonzados de no haber creído en el equipo de tu Fernando Ortiz de toda la vida. Sí, si quieres vamos quitándonos de una vez ya las bolsas, ya cumplimos, ya nos regresamos a la realidad. Pero bueno, lo importante era cumplir la apuesta de aparecer con... Sí. Pero bueno, lo importante era cumplir la apuesta. Insisto, varios seguramente te tocaron a ti también porque estabas arrobada. Había que cumplirlo porque habíamos dicho que no veíamos con Lionel Messi en la cancha cómo Monterrey pudiera cambiar esta historia. Hay muchos detalles de este partido, muchos detalles para revisar puntualmente. Lionel Messi, yo había dicho que la bestia la habían hecho enojar. Pues la bestia, la bestia, le salió lo pecho frío. Recuerden, no es que yo tenga... Duré desde 2009 diciendo que era un pecho frío. Después aparece Diego Armando Maradona y le llama pecho frío. Después aparece Simeone, paisanos suyos, y también le dice pecho frío. Así que bueno, vimos de nuevo la expresión del pecho frío, Lionel Messi, y bueno, si él no tiene la inspiración, si a él no le brota el talento, si a él no le aparece de repente toda esa magia, que lo entendemos ya casi 37 años, ya no está en condiciones de ofrecer como aquel partido, aquella final de la Copa del Rey contra Bilbao, que para mí es uno de los goles más exquisitos de Lionel Messi, pues ya no puede hacer eso. Definitivamente no. Pero hay que darle mérito a todos, Eli. Es decir, sí, Messi queda de ver, pero también entendamos que vive... Él juega en un equipo de pica piedras. Y lo de Rayados, lo de Rayados fue... Si Rayados juega, sí, en lo que resta del torneo, aguas América. Hablo de la liga, aguas América, porque la verdad es que ese nivel de disciplina táctica que vimos en Rayados es realmente estupendo. Y bueno, pues insisto, en el caso de Inter Miami, no se puede hacer nada con este equipo y con ese técnico, menos todavía, Elizabeth Patiño. La verdad que a pesar de que no fue un partido... no fue emocionante, porque lo hizo bien Rayados, pero no fue emocionante porque creo que no tuvo adversario en la cancha, eso no es culpa de Monterrey. El planteamiento de Fernando Ortiz me gustó, pero la incapacidad, porque en el partido de ida, Rafa, yo al menos sí vi a un Inter Miami mucho más ordenado, sí comete un par de errores, pero bueno, también la desventaja de haberse quedado en ese partido con un hombre menos. Pero ayer los vi con esa... ¿Cómo decirlo? Con esas alternativas que te tiene que dar un entrenador y que me queda claro que no las da. Ayer que terminaba el partido, mi comentario fue... Pues es que no tiene técnico Miami. Por eso la selección mexicana le fue como le fue, ¿no? Y yo sé que tampoco tienes un gran equipo, también eso es cierto. O sea, no puedes... El responsabilizar a Messi se me hace irresponsable, ¿no? Porque el tipo no puede hacerlo todo él solo. O sea, sí, las jugadas que intentó te saca un par de pases extraordinarios. El tipo sabe que le das medio metro y te puede sacar de un disparo a gol. Pero él no puede solo. Luis Suárez, pues ya le cuesta muchísimo trabajo. Más allá de lo muy bien que lo hizo defensivamente Monterrey. Está más gordo que la Chofis, Eli. Pues sí, sí se ve pasado de peso, pero ya no le da, Rafa. O sea, tú te das cuenta cuando ya futbolísticamente pues te va mermando. Es normal el tema de la edad, más allá de que esté pasado de peso. Tampoco ha sido nunca un tipo tan atlético, Luis Suárez. Siempre ha sido como un poquito más pesado. Pero hoy, pues evidentemente los años no pasan en vano. Y ves a Busquets y sí te llega a poner dos o tres pases buenos. Pero también ya le cuesta a Jordi Alba, pues que es más bravucón y peleonero. Sí, tiene buena llegada, tiene profundidad. Sorprendió varias veces por izquierda, pero te sirvió para nada, ¿no? Para maldita la cosa. Porque después en casi de los últimos centros que manda y que no la pueden concretar, dices, pues si no metes esas, no metes ninguna en el partido. Pero te equivocaste en salir jugando todo el tiempo cuando después Rayados se dio cuenta que si provocaba un poco el error lo iba a conseguir y lo consigue. Después el arquero, obviamente, ¿no? Que tiene esa equivocación. Siempre posesión de pelota intrascendente. Siempre tocó hacia atrás, de apoyo, no tienes profundidad, no tienes volumen de juego. Y nunca corrigió. Por eso me refiero, no hubo entrenador, no hubo calidad en los jugadores. Y todo no lo puede hacer Messi. O se burla, ¿no? Ahí está su Messi. Ahí está la bestia que no se despertó. Un solo jugador no puede hacer todo. Y el Inter Miami es un equipo mediocre que no estuvo a la altura de competir a esta instancia ya de Copa de Campeones de la CONCACAF. O sea, le pasó lo mismo que al New England. O le pasó lo mismo que al Herediano. Son equipos que los ves hoy y dices, no tienen nada que hacer aquí. Porque la realidad es que Inter Miami, con lo que demostró ayer, no tenía nada que hacer como rival de rayados. O lo viste distinto. No, a ver, sí hay que señalar un par de salvedades en el caso de Lionel Messi. Hubo, qué sé yo, tres, cuatro balones en los que él va, tiene que ir a buscar la pelota porque entiende que los compañeros propensos al error, propensos a la equivocación, propensos a la autodesconfianza. Entonces él tenía que ir por ellos. Cuando él tenía la pelota y tenía simplemente un instante, lo vimos que metió entre líneas tres o cuatro balones que decías, sigue siendo una bestia, sigue siendo un genio. Pero bueno, ya no le da para más. Ya no puede ser el líder, ya no puede ser el caudillo. Pero nunca lo fue de hecho con la selección de Argentina. Lo empezó a tomar en el 2022 después de que Scaloni le hizo un muy buen lavado de coco. Pero recordemos que antes, a mí no se me olvida aquella tanda de penales en la que Lionel Messi se aísla del grupo y empieza a dar vueltitas como vallate amarrado con un hilo. Y Macherano era el tipo que estaba calentando los ánimos a sus jugadores. Y el gafete de capitán lo traía a Messi. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Lo de Rayado sí, fue sobresaliente. Lo de Fernando Ortiz fue sobresaliente. Que no fue prácticamente para estar con el grito en la garganta. No, no lo fue. Pero fue un partido disfrutable por todos los escenarios. Por lo que se montó antes del juego. La verdad es que así como hemos criticado mucho a la afición de Rayados, por lo que hizo en Torreón, por lo que ha hecho en su plaza, por lo que fue a hacer a Guatemala. Bueno, la actitud, la compostura de la gente de Rayados fue excelente. Hasta donde yo tengo entendido, hasta donde pude ver por televisión, lo de ellos fue magnífico. Jugaron su partido. Desde que salieron a calentar, estuvieron ahí presionando. Terminó el partido, siguieron presionando. O sea, me parece que esa fue la redención y la reivindicación de la afición de Monterrey. La redención, reivindicación del Tan Ortiz. Alejandro, a ver, recurrió a una forma de jugar que tenía muy clara. Miami jugaba con 10 todo el tiempo cuando tenía que recuperar la pelota. Porque Messi no te quita una pelota jamás. Entonces, entendió Monterrey que estaba para atacarte. Eran 11 contra 10 y lo aprovechó hasta donde pudo de manera magnífica. Maxi Mesa dio un muy buen partido. El gol de Berterame es estupendo. Vimos lo de hoy. Hoy finalmente también vemos cómo Arteaga y Gallardo entendieron lo que no les entró en sus cabecitas en el partido de ida. Y evidentemente se vieron mucho mejor. Fue una jornada para Rayados realmente memorable. Hay gente que dice, es el partido más importante. No, no, no. El mejor partido de Rayados lo dieron en la Copa Mundial de Clubes ante Liverpool. Liverpool, perdón, pero ese quien haya grabado ese partido, no podemos borrarlo jamás. Pero hay cosas muy valiosas. Ahora, la gente que se quedó enamorada del Inter Miami porque obviamente recibí de muchos centroamericanos castigo en Twitter, estén tranquilos. Recuerden, se los habíamos comentado, la CONCACAF le cede a Estados Unidos el derecho de invitar a alguien para completar la nómina de la Copa Mundial de Clubes. ¿Ustedes a quién creen que entre CONCACAF, MLS, Zoom y todos los que van a manejar los detalles de la Copa, incluyendo con Mebol, claro, que van a manejar la Copa Mundial y donde está involucrada también la FIFA, Estados Unidos tiene el derecho de voto, Estados Unidos va a decidir quién es el último invitado, a quién creen que van a invitar. Debería de invitar al Galaxy, debería invitar al DC United, que son los equipos más campeones de la MLS, pero ya sabemos a quién va a invitar. O sea, no nos queda ninguna duda que aprovechando la canonquía, el privilegio que le da todo este tipo de situaciones tramposas que manejan en la organización, Inter Miami va a estar en la Copa Mundial de Clubes. No les quede ninguna duda. Es parte del espectáculo centavero. Le dan a ti un boleto para dudárselo a quien tú quieras. Y al final, mira, puede ser Miami un equipo mediocre, puede ser un equipo que no tiene un alto nivel competitivo, pero esto es business, esto es negocio y ningún equipo te va a vender como te vende Messi. Ya lo ha dejado claro a todas las plazas que ha ido. Entonces, si es parte del business y lo tienes que invitar, yo al menos con eso no estoy peleada. Creo que también es parte del negocio y no está mal que lo hagas. Es parte de las cosas que de pronto... Pero lo merece más Galaxy United, Eli. Sí, lo merece más porque tiene más títulos. Si es de la MLS, lo merece más el Galaxy o el United. Además, tú puedes invitar a quien tú quieras, ¿no? Si te conviene más invitar al que estamos viendo en pantalla, pues que inviten al que estamos viendo en pantalla. Ahí está Messi. El jugador más importante mercadológicamente hablando. Entendamos algo. Si hubiera cierta justicia deportiva, tendría que decir, bueno, a ver, la MLS no existiría sin el Galaxy. Así te lo pongo. Recordemos, el dueño del Galaxy, el grupo Anshus, tuvo que lidiar y la Marjón también tuvieron que lidiar hasta con cinco o seis equipos para que la liga no se muriera. Ahora, hubo un año, un par de años en los que la MLS estuvo a punto de morirse de inanición. Ellos, estos grupos, lo soportaron, lo respaldaron. Cuando lo soportaron, estoy hablando de que fueron capaces de absorber las pérdidas. O sea, sin el Galaxy, hoy la MLS no existiría. Digo, hay que ser agradecidos por una vez en la vida, pero yo también lo entiendo. O sea, esto es de negocio. Y el Galaxy, si a final de cuentas no lo invitan, pues el Galaxy lo más que podrá hacer es levantar la voz. Pero lo dudo. Los dueños de la MLS están tan domesticados o más, pero esto en el buen sentido, que lo que están los del fútbol mexicano. Si todos están participando o participaron en la llegada de Messi, pues que vaya al Mundial de Clubes, ¿no? Al final es la forma en cómo opera la liga en los Estados Unidos. Ahí está tu beca. Ahí está David, que todo el mundo lo andaba fotografiando ayer en Monterrey en un restaurante. Y luego me dio mucha gracia que la misma gente de Monterrey. David, perdónanos, es que este tipo de estrellas me las vemos tan seguido desde nuestro pueblo, pero puedes seguir comiendo en paz. Oye, por cierto, Rafa, mencionaste lo de la fusión. Fíjate que desde hace como una hora más o menos circulan unas imágenes de un altercado. Se ve que tratan como que medio de separarlos. Son dos hombres con la playera de Inter Miami y un grupo de aficionados derrayados. Y sí están ahí en un intercambio de golpes adentro del estadio. Y ya como que tratan ahí de pararlo. No se ve nada que no se pueda controlar porque inclusive ni siquiera hay policías alrededor. Eso que también quede claro, que quede como dato. Pero probablemente era el inicio de una bronca. Y hasta ahí no hay más seguimiento hasta el momento. A mí también me había parecido, dije, no, la afición derrayados, por fin, tranquila, haciendo su partido, presionando al adversario cuando lo tenía que hacer. Y salen con este tipo de cosas. No entienden. Y lamentablemente por unos tienen que pagar todos, ¿no? Porque parecía que todo el mundo había estado como tendría que haber disfrutado de esta fiesta. Sí, y la verdad es que, a ver, también tú vas a un partido que está tan caldeado. Un partido que está precisamente al filo de una situación dramática, drástica, casi casi de provocación. Tú no puedes ir con la camisa de Miami precisamente esperando que en un momento de exaltación de los ánimos sepas que no va a pasar nada. Hizo mal. Ojo, ojo, no estoy justificando a la gente de rayados. Estoy explicando que también hay que ser un poquito coherentes y de sentido común. O sea, yo no voy a ir con la camiseta de la América a sentarme entre la barra de Chivas. Yo no voy a ir con la camiseta del Barcelona a sentarme entre la barra del Real Madrid. Yo no voy a ir con la camiseta del Inter a sentarme entre la barra del Milan. No, no entendamos que también tú tienes que ser un poquito congruente. No vi esas imágenes, no las he visto. Una disculpa. Pero bueno, la verdad es que se ocurrieron así como tú no las platicas. Sí, eso sí es lamentable. Y que bueno, la seguridad tampoco, especialmente después de la estulticia que dijo Mike Larriola. No, cuando termina el partido ya no es bronca nuestra. Pues es que por lo visto ni siquiera cuando ocurre dentro del partido es bronca tuya, Mike Larriola. Es una mentira y una falacia. Recuerden algo. La FIFA exige en Copas del Mundo que la vigilancia se mantenga hasta 12 horas después de cada partido. Así que no vengas con tonterías y me extraña que las secretarias que estaban ahí tomándote el mensaje no hayan sido capaces de ripostarte sobre esto que dices. Pero bueno, por otro lado, Eli, lo de Tigres. Bueno, lamentable la forma en la que se va. Lo de Pachuca, esplendoroso. A ver, esperemos que la Chofis no tenga nada. América hace su chamba. Y bueno, se vienen prácticamente escenarios en los cuales creemos que será una final con dos equipos mexicanos. Pero Monterrey tendrá que batallar mucho todavía para el adversario que ahora tiene enfrente, que no está lleno de muertos como el Inter Miami. Y que ya perdonaron al Cucho. Bueno, cerrando el tema de Rayados, Rafa, el lunes yo decía que en este partido, que coincido contigo, no puede ser el más importante de la historia de Rayados. Y si para ellos es así, pues con qué poquito se conforman. Pero fue una graduación importante para el Tano. Una graduación desde la personalidad en cómo encararon los jugadores el partido. Que ahí no hubo tema de nacionalidades, que los mexicanos no andaban pensando más en pedirle la playera a Messi, sino lo marcaron bien, anticiparon bien. Cuando tuvieron que meter la pierna un poquito más fuerte, lo hicieron. Creo que John Estefan Medina como central le ayuda muchísimo a Rayados, mucho. Eso es uno de los puntos positivos que puede sacar Fernando Tiz, de acuerdo a cómo se siga desarrollando el torneo, porque todavía se vienen muchos partidos para Rayados. Y lo bien que ya mencionaste de Gallardo y Arteaga. Si así lo hicieran en selección mexicana, pues por lo menos tendrías un poquito más de profundidad. Pero en términos generales, lo hizo muy bien. Muy bien, Rayados, y muy bien desde la dirección técnica. Porque inclusive Fernando Ortiz con un poquito de broma, ¿no? Vamos a salir todos defensivos y todos atrás. Empezaron atrás, pero ellos no eran los obligados. Ellos no eran los que tenían que buscar el gol. Simplemente fueron auténticos cazadores que supieron en qué momento ir, presionar al rival y ganar al final hasta cómodamente el partido. Entonces Rayados tendrá que medirse ante Columbus. Si juega como juguante Inter, Rafa, yo sí le veo muchas posibilidades a Rayados de llegar a la final, a pesar de que Columbus no es un equipo fácil. Y del otro lado, pues algunos dicen que era final adelantada, Pachuca-Tigres. Pachuca no tuvo adversario tampoco con Herediano, a pesar que en el Hidalgo... Pachuca América. Perdón, Pachuca América. A pesar que en el Hidalgo le costó un poquito más de trabajo. Pero sale bien librado, ¿no? Yo creo que Pachuca ni siquiera se emplea a fondo en este partido. Sí, metió la chiquillería, ¿no? Y del otro lado América termina con un global también muy abultado, pero tampoco tuvo rival. Entonces van a llegar de un lado dos equipos que sí tuvieron que emplazar a fondo para ganar la fase anterior. Y un América y un Pachuca que no tuvieron adversario. Sí, ahora, por lo menos yo había puesto en entredicho si Iván Barton iba a terminar siendo el mismo esbirro que la CONCACAF mandó al partido México-Honduras. Recuerden, si él hubiera llevado a cabo el protocolo, México no llega a penaltis y no clasifica a la Nation League, que hubiera sido mejor para el ridículo que terminó haciendo. También él no expulsó a Messi en un partido de la Copa de las Ligas y tampoco lo hizo anoche, obviamente, contra Colorado. Es decir, yo con esos antecedentes pensé que íbamos a tener otro tipo de arbitraje. La verdad es que los arbitrajes de centroamericanos que hemos visto hasta el momento, Walter López y compañía, ha sido excelente. El nivel de los árbitros que han llegado de Centroamérica a la CONCACAF, Insisto, a ver, inútil, Miquel Arriola, mi estimadísima bomba, ven y contrátalos. Son tipos que con el salario que tú les pagas a los inútiles que tienes en la Liga MX, excepto mi amigo Fernando Guerrero, que le pagas a todos los inútiles que tienes en la Liga MX, te traes a esos tres, cuatro tranquilamente, y mejoras el nivel de la Liga. ¿Por qué? Porque además estás mandando un mensaje al árbitro mexicano, hey, mejorate también, o sea, salgo, preocúpate, cambia la historia. Pero yo creo que podemos pensar que sí, que hubo buenos arbitrajes. Yo no cuestiono ni remotamente actos de parcialidad de ninguno de ellos. Me parece que mantuvieron más o menos la tónica, ok, hay que jugar duro, hay que jugar rudo, venga, juéguenle. ¿Qué es Lionel Messi? Péguele si tiene que pegarle. ¿Cómo no? En la MLS, esas entradas que hubo sobre Messi, están prohibidas, prohibidas por decreto, por indicaciones de la MLS. Está prohibida siquiera que le provoquen un resfrío a Messi, soplándole en la nuca. Así, así. El arbitraje estuvo 10 puntos. En todos los partidos, yo creo que no hay absolutamente nada que reclamar. No se vio favorecido ninguno de los equipos que estuvo participando. Marcaron lo que es y ya está. Y qué bueno que el arbitraje no empañó ninguno de los partidos de los que pudimos disfrutar. Lo de Javier, Rafa, al parecer es un tema muscular. Me refiero a la Chofis con Pachuca. Y qué pena, ¿no? Porque realmente ha tenido muy poquitos minutos y él sigue cuidándose y sigue con su nutriólogo y sigue tratando de entrenar a esa doble sesión. Y viene Chivas. Pero el tema de las lesiones sí le sigue pasando factura. El entrenamiento invisible, yo espero que lo esté llevando a cabo como tiene que ser y como bien lo dices. Viene Chivas. Y Pachuca que aventó, pues la primera parte, casi todo el cuadro titular, al único que descansó Almada, fue al chiquito. Pero pues era necesario, ¿no? Era necesario. Además, porque si acumulaba otra amarilla, no podía participar el siguiente partido. Entonces, pues para que corrían riesgo, Pachuca ya tenía una ventaja importante de goles. Y ahora pensar el fin de semana, partido con Chivas, que es de seis puntos, porque le lleva precisamente tres Pachuca al Guadalajara. Entonces, este va a ser un buen partido. Sí, antes de meterlos en la liga, se me había olvidado algo sobre lo de Beckham. Ya se los habíamos dicho. Beckham le han dado solamente una condecoración, que es la de Ove. Es una condecoración menor. Es como decirle, sí, puedes entrar a Palacio de Buckingham, pero no eres nadie. ¿Por qué? Porque recuerden que Beckham tuvo un problema de impuestos. Tuvo un problema cuando presentó los papeles para inicialmente ser llevado a ser considerado ser caballero, con lo que ya tiene Fergus. Bueno, hasta Lewis Hamilton le han dado el nombramiento y no se lo han dado a beca. Entonces, pues sí, sigue tristeando porque cada año sus abogados presentan documentación para que le entreguen el título de ser, pero con los antecedentes de los impuestos. El antecedente de esos reportes curiosos que hubo en las primeras solicitudes y después con lo ocurrido en un problema de tráfico serio que tuvo. O sea, el ser nunca se lo van a dar. Y ese es un trauma que lleva David Beckham para toda la vida. Porque ha visto, insisto, a Sir Alex se lo dieron, a Lewis Hamilton se lo dieron también. Hay muchos que se los han dado y él no. Y mira que, vamos, por todo lo que eventualmente ha representado y por los grandes desarrollos filantrópicos que tiene, sí lo merecería. Pero ya sabemos que en Inglaterra y en cuestión de monarquías, esos pequeños errores te marcan para toda tu vida. Y es lo que está viviendo Beckham. Porque a los eventos reales lo invitan, pero no es Sir. Sí. Ni modo. Imagínate. Y seguramente, no creo que le otorgue nunca el Sir David Beckham. Desde 2013 lo está tramitando y pues nada, no hay nada. Pero bueno, algún otro tema que nos quede, ya hablamos del partido, ya hablamos de Messi, ya hablamos del Tan Ortiz, ya hablamos puntualmente de que CONCACAF tiene el as bajo la manga para llevar a quien se le pegue la gana y ya sabemos quién será el que se le pegue la gana. Y eventualmente, pues también los otros detalles, aunque ya Eli precisó, sí hubo escenarios lamentables de violencia entre aficionados. Eso sí es lamentable, sobre todo porque... ¿Escuchaste las palabras de Gerardo? Como lo practicas tú. ¿Cuándo terminó el partido? ¿O ya no lo escuchaste? Porque digo, al final fue tarde. La verdad no, porque ya me da frijerita a mí el Tata. Pero ¿sabes qué? Se alocó. O sea, ya ves que había estado muy, no, yo no hablo, yo me mantengo en línea o al margen. Dice que no entiende la comparativa, que es evidente que hay mucha distancia todavía entre la Liga Mexicana y la MLS, pero ¿de qué le sirve a México? Así lo dijo él, tal cual. ¿De qué le sirve a México tener esta distancia? Si, por ejemplo, un equipo como el América que aspira a ser campeón no aporta jugadores mexicanos a la Selección Mexicana. Entonces, pues tenía que dejar ahí su venenillo, su ardor, ¿no? Porque pues seguramente... Tiene razón, ¿no? Lamentablemente, y a pesar de que no nos cae bien Gerardo Martino, bueno, a mí no me cae bien, tiene razón y no, porque sí aporta jugadores en la América a la Selección Mexicana, Rafa. O sea, sí está ahí Henry, podría estar Jonathan Dos Santos, si le interesaba, está Israel Reyes, o sea, sí hay, está Malagón, sí hay jugadores de la América en la Selección Mexicana. O sea, es un comentario de ardidez innecesario, pero él menciona el tema de, bueno, sí llegan a la final. Tienes razón, Eli. Pero equipos plagados de extranjeros, refiriéndose también, obvio, a rayados. A ver, a ver, Eli, y esto le va a doler al americanismo, pero ya te lo he dicho varias veces, ¿cuántos canteranos, con cuántos canteranos juega el América? Con ninguno, Eli. Ninguno. Es decir, el América tiene varios torneos sin jugar con canteranos, Ramón Juárez es un emergente, Emilio Olar está desaparecido, el Mozumbito fue una risa nada más, y de ahí en fuera, dime cuánto tiempo tiene el América, desde que se llama Edson Álvarez, el más reciente, Raúl Jiménez, el otro, porque ya Ochoa, pues ya vimos las condiciones en las que está. América no genera, es decir, uno de los equipos más poderosos en atracción de talentos, no genera futbolistas de primer nivel, y eso sí es lamentable. O sea, puedes comprar el que quieras, pero lamentablemente no puedes generar, es el mismo caso que platicamos de Cruz Azul, es decir, Cruz Azul, ¿cuánto tiempo hace que no te presenta uno, un futbolista de su propia granja, que definitivamente sea un animal de muestra para una expo? Bueno, Chivas, a final de cuentas, si revisas, Chivas tiene más jugadores en selección mexicana que la América, a ver, ahí te va, hablo de los que juegan en la liga, estoy hablando del Chino Huerta, estoy hablando eventualmente, ¿cómo se llama? Chiquete, han llamado también Altiva, es decir, de repente, Chivas te puede presentar más jugadores, bueno, hasta Antonio Rodríguez, que ya afortunadamente ya lo borraron, te ha presentado más jugadores, Pachuca tampoco es que te esté generando muchos futbolistas que te lleguen a la selección nacional, y destaquen, porque hasta el Chucky Lozano está desaparecido, le queda Luis Chávez, le queda el Chiquito Sánchez, sí, la verdad notable, pero tú revisas el resto de la lista, ¿quién? O sea, Chávez no es de campeona del Pachuca, en ese caso, Chucky, además, Erick Sánchez también, pero si no hay demasiado, ahora muchos del Kinder de Tuzos está en el Sub-23, o sea, ahí sí hay una base importante de Pachuca, pero todavía están en una categoría inferior, que ya no correspondería, porque por la edad que tienen, ya deberían ser consolidados en primera división, y eso que Pachuca lo trabaja bien, yo sé que Gerardo Martino no dijo ninguna mentira, pero para mí es mezclar peras con manzanas, ¿no? Al final, ¿el propósito cuál es? Y que un equipo mexicano vaya y represente en el Mundial de Clubes, nada más, ya después de ahí, si vas con un mexicano, diez mexicanos, o cero mexicanos, bueno, es parte de cómo se arma el plantel, el plantel que hizo un gran partido, el del Turco Mohamed contra Liverpool, pues igualmente, ibas con una cantidad importante de extranjeros, pero los mexicanos lo hicieron tan bien como los extranjeros. A ver, una pregunta, ¿Chaquito Jiménez es más producto de Cruz Azul, o es más producto de Chaco FC? Sí, me queda claro que es un producto de la familia Jiménez, no es un producto de Cruz Azul. Entonces, Uriel Antuna, Uriel Antuna, ¿de dónde llega Chivas? Estaba en el Galaxy, se fue al Manchester City, el Manchester City dijeron, no, nos equivocamos, malbarátelo como sea, con el primero que llegue por él, y es uno de los titulares, y lo fue con el Tata Martino, además, entonces, esa es la realidad del fútbol mexicano, o sea, Jordi Cortizo, que para mí es un jugador que debería ser titular, bueno, no logra todavía consolidarse ni convencer a nadie, insisto, lamentablemente, si revisas todos los detalles, el América no te genera, y América, a ver, vamos por orden de importancia, recordemos, Pumas, Pumas era el que más aportaba a selección mexicana, el Mundial del 86 y 90, el 94, eran solo jugadores, prácticamente solo jugadores de Pumas, Atlas le donó la mejor columna vertebral en la historia del fútbol de la selección mexicana, Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez, Pavel Pardo, luego llega Andrés Guardado, y Jared Borghetti, pero ¿cuántos? O sea, cuando Atlas, que es una miseria en manos de Iraragorri, o cuando América, que trajo a un español, creo, para que se hiciera cargo de las fuerzas básicas, y maldita sea, no aporta ninguno de calidad, y síguele buscando, Santos, te ofrece chispazos, y ahí en fuera los demás son unos muertos, Mazatlán, ¿qué te va a dar? Puebla, ¿qué te va a dar? Cholos, ¿qué te va a dar? Querétaro, bueno, Querétaro todavía te ha dado un poquito más de opciones, como por ejemplo, con Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, etcétera, o sea, si es un problema de fondo del fútbol mexicano, que la bomba no quiere, no sabe, y no puede atacar. Sí, pero fue de ardido o no, o sea, todo lo que me dijiste, lo sé, lo sabemos, lo entendemos, por supuesto que falta gente de calidad, en fuerzas básicas, falta que puedan tal mexicanos, que sean los jugadores importantes en los equipos, pero lamentablemente los equipos que más trascienden hoy en la liga mexicana, están plagados de extranjeros, eso también es una realidad, Gerardo Martino no descubrió el agua tibia, pero su comentario es completamente de ardillez, ayer fue totalmente incapaz de plantear un partido, ya no te digo para conseguir de igual, un partido más digno, para que Inter Miami no se fuera con la canasta llena de vuelta a casa, pero pues es Gerardo Martino, que más se puede esperar. Sí, entendemos que Tata Martín y sus líderes, limitaciones, o sea, es un técnico sobrevalorado, es un técnico que se le entregó al mejor Barcelona de la historia, fracasó, le entregaron a una de las mejores selecciones argentinas de la historia, fracasó, entonces bajo ese escenario, tenemos que entender algo muy puntual, o sea, el Tata Martino tiene una tribuna para opinar, pero no tiene antecedentes para opinar, porque él estuvo en la selección mexicana, y no hizo nada para modificar la situación, no trabajó microciclos, no se acercó a la sub-23, no se acercó a la sub-20, tuvo conflictos con Jaime Lozano, que Jaime Lozano quiere ocultarlos, entonces, entendamos que sí, en eso estoy de acuerdo contigo, el Tata Martino fue un tipo más pernicioso, que productivo, para el fútbol mexicano, y que el comentario lo hace, de puritito ardor, y como tú recomendabas, llévenle una dotación de vitacilina, para el resto de su vida, que se la lleven, pero a final de cuentas, recuerda que también, Juan Carlos Osorio, quiso cambiar eso, Juan Carlos Osorio, antes de llegar al Mundial, él comentaba, es que para el 2026, no hay con qué, y bueno, lo estamos viendo, no hay con qué, la verdad, él entendía, ese bajón, que se venía, para 2022, y bueno, y para el 2026, estamos prácticamente, contemplando una situación, muy parecida, pero sí, en lo que coincido contigo, es que sí, es totalmente, por llorón, y por andar de ardido, el Tata Martino, y que Dios lo bendiga, pero bueno, pero insisto, revisamos, los que deberían, los que deberían producir jugadores, ya no lo hacen, la cantera de Pumas, está agotada, la cantera de Atlas, está agotada, la cantera de América, está agotada, la cantera de Chivas, te produce, jugadorcitos, no figuras, entonces, de qué estamos hablando, y síguele buscando, o sea, no hay realmente, nadie que te esté generando, el jugador respetable, en este momento, porque Cruz Azul, pues insisto, ¿quién fue el último? Monterrey, Eli, ¿quién fue el último jugador, de sus fuerzas básicas, que aportó algo, el Tecatito Corona, cuántas situaciones, extracancha, lo alejaron de la selección, Tigres, pero si el Tuca, no generó nada en Pumas, ¿qué te iba a generar en Tigres, por vida de Dios? No, no hay, digo, habrá tus excepciones, no, pero jugadores que ellas trasciendan, o se mantengan, tan siquiera en el tiempo, en primera división, ahí el problema, salen dos o tres, y a lo mejor, dos torneos después, ya no los vuelves a ver, y por eso cuesta trabajo, y a lo mejor, tener jugadores de referencia, de todos estos equipos, que mencionaste, y hablamos mucho de Pachuca, pero Pachuca todavía está en ese proceso de, bien llevado, en el fútbol mexicano, pero tarde, para el resto del mundo, porque jugadores de 22 o 23 años, pues ya tendría que estar consolidados en México, y no lo están, pero bueno, por lo menos, por lo menos, Pachuca lo intenta, ¿quieres que chequemos rapidísimo, la jornada Rafa? Bueno, todavía vamos, ni tan rápido, porque vamos, es que hay partidazos en el, sí, sí, empezamos con Gallos Mazatlán, partidazo, 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 pues, partidazo, para arrancar la jornada, Necaxa Santos, parece como que Santos a una, y después otras, pero hay que recordar, que Santos jugó, ante la América, no sé, si este nivel, que mostró, no, vete sobre los que valen la pena, América Toluca, que mostró Nacho Mbrís, pero que sí corrigió Rafa, cambió línea de tres, o sea, hizo algunas cositas interesantes, y también está echando mano, Nacho Mbrís, pero ¿quién le interesa? Gente joven, hablaste de gente joven, en Santos lo están buscando, Puebla Cruz Azul, ¿te quieres detener ahí? Cruz Azul tiene que ganar, ¿no? Eso sí. No, seamos serios, vete con los cuatro partidos importantes que hay, hombre. Pachuca Chivas, Monterrey Tigres, y América Toluca, y creo que párale de contar, ¿no? Sí, porque la verdad, el Pumas León, y, ¿qué te digo? O sea, el León, anda por la calle de la amargura, ¿no? Por cierto, Rafa, antes de empezar con la jornada, Mazatlán, Ariel Holland, o Diego Coca, podría ser, podrían ser algunos de los siguientes entrenadores, o sea, Mazatlán no entiende. O sea, Holland, a reciclar otro fracasado. Mazatlán no entiende, Ariel Holland, que no hizo nada con León, y, bueno, Diego Coca, que anda buscando chamba, ¿no? Sabemos que todos manejados por los hilos de Bragarle, entonces, pues son las opciones. Exacto. Oye, y, y tus chiquititititititititigres, qué mal se vio Ziboldi. Digo, yo a Ziboldi siempre lo he dicho, ¿eh? Depende de lo que hacen sus jugadores. Él, como técnico, está sobrevalorado. Pero tú lo defiendes. Bueno, lo vimos, ¿eh? Lo vimos. No pudo, no supo hacer nada. Nico Ibañez, no, no le tengas miedo por vida de Dios, Ziboldi. Y sí. Mira, se le pueden cuestionar algunas cosas, Rafa, pero si Guiñan y Guido Pizarro fallan penales. Muchas cosas. ¿Qué haces ahí? Y las que perdonaron durante el partido. No, bueno, pero. Digo, ahí, por más, sé que Ziboldi tuvo responsabilidad, le tembló la mano para hacer algunos cambios, le tembló la mano para hacer un equipo que fuera y buscara más, porque tenía alternativas en la banca. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero ya la instancia que llegaste y que tus hombres de confianza fallen de esa forma, ahí sí el entrenador no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y pues fue más o menos el reflejo del partido, porque Guiñan había tenido un pésimo partido. Y Monterrey le va a dar una repasada a Eli. Yo creo que ese tipo de. Todos somos Tano. Qué hipócrita eres, Rafa Ramos. Qué oportunista eres. Ahora yo, porque Rayados ganó, todos somos Fernando Ortiz. Esto puede ser un buen partido. Hoy Rayados, hoy Tigres, que se muera, perdón, con las manos vacías, en cuanto a Conca Cup, pues seguramente querrá poner todas sus energías en este partido, que además es el clásico. Obviamente, si tomamos estos dos partidos como referencia de Conca Champions, pues tendría que ganar los Rayados. Pero habitualmente tú sabes, tú lo sabes, que el clásico Regio es aburridísimo. ¿Y esa bolsa por qué? ¿Se ve más guapo así? Digo porque matamos al Tano y matamos a Rayados. Me la vuelvo a poner para reconocer mi vergüenza de haber dicho que Messi iba a ser la bestia que iba a cambiar la historia. Yo creo que Monterrey le puede dar un golpe de gracia a Tigres en sus pretensiones de aparecer en liguilla directa. Pachuca contra Chivas, me parece que Pachuca le va a dar una reubicatez al equipo de Chivas. Y América, que ya de nuevo puede acomodarse. Recuerden algo, las semifinales se vienen de la Conca Champions. O sea, no hay tiempo para relajarse. Y Toluca tiene esa ventaja. La mentira de Paiva con Toluca todavía tiene la ventaja al enfrentar a la América. Ese puede ser. Mira, la mentira de Paiva los tiene como líderes, Rafa. Puede no caernos bien Paiva. Puede que no sea un equipo espectacular, pero está ahí como líder de la competencia en un torneo que fíjate que lo platicaba con algunos compañeros ayer o antier, no recuerdo cuándo fue. Y decían que les ha parecido de buen nivel este torneo. Y traté. Y traté. ¿Con quiénes hablas, Eli? Y dije, ¿por qué dicen que? ¿Por qué dicen que buen nivel? A ver, buen nivel, ¿hacia dónde va dirigido ese buen nivel? Es un nivel que ha sido medianamente regular, pero hacia. Pues, ¿con quién te juntas? Hacia la mediocridad. No, es gente que ve mucho fútbol. No ha sido un buen torneo. Pues de su pila ignorancia. a excepción del pasado, o si lo comparas con el pasado, el más reciente donde América es campeón, América fue mejor que el resto durante todo el torneo, pero fue un torneo malo y mediocre. Hoy, a pesar de que están un poquito más parejos todos los equipos y que vemos a Toluca como líder, sigue siendo. No, 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 todos no, Eli. Sigue siendo un torneo mediocre. Dime un rival que digas, este realmente ha resaltado con un nivel regular en todo el torneo. No te acepto el término mediocre. Es un nivel paupérrimo. Paupérrimo. No pondría a todos en ese nivel paupérrimo, Rafa, pero sí es mediocre. O sea, no es un buen nivel. A ver, Eli. Eli, si Chivas está siendo rebasado en la tabla por Querétaro, dime que no es paupérrimo. Si vemos lo que hace Puebla, lo que hace Mazatlán, lo que hace Atlas, lo que hace Xolos, lo que, Eli, es un nivel paupérrimo. Podemos separar a cuatro, cinco, seis, tal vez, de los que van arriba y respetarles lo que están haciendo. Pero de ahí para abajo, Eli, por vida de Dios, revisa cuántos equipos no tienen ni el 50% de productividad. A partir de ahí, si están abajo de la medianía de producción, tienen que ser paupérrimos. El equipo o los equipos para mí que mejor han jugado, uno de ellos probablemente es Pachuca en todo el torneo, pero también se comió tres partidos consecutivos perdiendo, ante Gallos, ante San Luis, o sea, por eso no podemos hablar de un gran nivel o un extraordinario nivel. La cuota de Pachuca. De la liga mexicana. Te está formando jugadores. Se está formando jugadores. Esa es la cuota que tiene que pagar Pachuca. Pero es un nivel. O sea, Idrissi es un jugador que ya lo está buscando la MLS. es rayados. Quiere dar, no sé si el mundo lo quiere acomodar rayados. Ah, bueno, pues imagínate. Quiere dar ocho millones. Pero bueno. Ocho millones. Les costó 5.5 Idrissi. Entonces, pues Pachuca va a hacer negocio. Bueno, pues nos vamos ya con la recomendación musical, que espero que por lo menos ahí te saque la espina, ¿eh? Ay, ¿no quisiste dar pronóstico? Yo creo que gana Pachuca. Yo creo que Pachuca le gana a Chivas. Creo que América le gana a Toluca. Rayados y Tigres van a emplatar. Te acabas de quitar la máscara de andar dando pronósticos. Qué cinismo el tuyo. Ya te dijeron que no te juntes conmigo por el tema del pronóstico. Yo sé que te tienes que ir, Rafa, pero ¿sabes algo sobre el tema de que partidos de la Liga Mexicana podrían jugarse en Estados Unidos, como ya lo va a ser seguramente Europa, oficiales, como lo hace la NBA o como lo hace la NFL? ¿Crees que no pase? ¿Te creíste esa? No, no. ¿Te creíste eso? Digo, no me extrañaría que sea parte del modus operandi. A ver, ¿leíste la nota, Eli? Sí, leí la nota. ¿Leíste la nota? Por favor. ¿No lo crees? Por favor, o sea, no te puedes creer esa falacia, pero bueno. Yo la creí. Bueno, pensé que a lo mejor tenía una parte de verdad. Mi recomendación musical, Rafa, ya te dejo para que vayas a revisarte esos ojotes. Ando por Jere Klein es la canción que hoy está bailando el equipo de la América cuando hace gol, encabezada por Brian Rodríguez. Entonces, esa es mi recomendación musical para todos los americanistas que la otra vez vi por ahí unos ridículos intentando hacer el baile feo y mal. Pero bueno, a la América la verdad que hasta eso le sale bastante bien, bastante coordinado. Si hay algo en lo que se coordinan Brian Rodríguez y Kevin Álvarez, es en este bailecito. Entonces, ahí está mi recomendación musical. Y vas tú ahora para opacar, empañar y humillar a mi recomendación musical. Anoten cómo te extraño y además, seguramente muchos de ustedes no han escuchado a Pasión Vega, pero no solamente es la cantante. Joaquín Sabina es tan productivo, es tan fértil, tiene esa capacidad de generar tantas canciones que muchas de ellas las regala. Entonces, él simplemente compone canciones y se las regala a muchos autautores. Estas dos canciones, él se las regaló a Pasión Vega. Si mal no recuerdo, espero no equivocarme. Cruz de Navajas, uno de los éxitos de Mecano. Bueno, Joaquín Sabina le escribió y dijo, toma, somos amigos, somos cuates. Ahí está, te la regalo. O sea, es un tipo que además de ser prolífico y talentoso, queda claro que es un tipo que no vive corroído, ni roído, ni ruñido por situaciones lamentables del ser humano. Así que bueno, ahí le voy dejando detalles de Joaquín Sabina para que usted los conozca, porque hay muchos seguidores que les gusta de este podcast. Y para que Félix Fernández, que se ostenta como amigo de él, pues se vaya educando el hipócrita, ese oportunista, el grupi de Joaquín Sabina. Vámonos, Eli Patiño. Nos vamos, Rafa. Nos vamos con nuestra bolsa. Hasta el lunes. Yo me voy a ir con mi bolsa. Con la bolsa de la vergüenza. Vámonos. Fernando Ortiz, siempre creímos en mí. Hasta el lunes. Chao. Chao, chao, chao. Chao.